En Instangaming encontrarás los juegos más top al mejor precio. En la descripción del vídeo está nuestro enlace, úsalo y estarás apoyando este contenido. Hola a todos y bienvenidos a Ceobits, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a ver pues otra entrega de este Joyas y Estafas de Kickstarter que hacemos todos los domingos en Twitch, ¿vale? Si quieres verlo con nosotros en directo y quieres participar en el chat con tus opiniones visita nuestro canal de Twitch sobre las 10 de la mañana más o menos, hora peninsular española todos los domingos y podrás ser partícipe y protagonista de todo lo que hacemos aquí entre ello este repaso a los proyectos de Kickstarter, un repaso que hacemos donde traemos los videojuegos nuevos que semana tras semana van metiendo en Kickstarter y también el último repaso que darle a los videojuegos que tienen estos últimos días para recaudar fondos a fin de salir adelante porque el próximo día que hagamos la misa ya no van a estar, como por ejemplo el caso del que estáis viendo aquí en pantalla que le faltan 6 días, ¿vale? La finalidad de esto es repasar los proyectos que hay en Kickstarter y ver si hay alguno que nos interesa o nos motiva o nos despierta pues algo de gracia y aportarles, ¿vale? para que consigan sacar ese deseo adelante, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar por aquí por el Heart of the Story Yo voy a llenar la botella de agua que estoy seca pero también me la veo con vosotros ¡Grande de Maxi! Así me gusta, ¿eh? La gente desayudando en este canal de manera sana Agua, ¿eh? Agua, saludable, ¿de acuerdo? Muy bien Va por todos los que desayunamos mierda y cosas completamente fuera de lo aconsejado O sea que bien por nosotros y bien por ti también Te decía que empezamos por Heart of the Story Un videojuego del Reino Unido que le faltan 6 días para terminar de recaudar lo que pide que no son ni más ni menos que 17.000 euros y lleva 5.000 A ver, lo tiene un poco difícil, ¿de acuerdo? Además este juego es el último día que lo vamos a ver porque ya la próxima semana estará cerrado a estas horas y es un juego que visualmente no es que sea una cosa de locos yo lo veo un poquito, un poquito simplista, ¿vale? La verdad ¿Qué os dan en este juego si aportáis, vale? Para poder llevaros el videojuego ¿Vale? El aporte mínimo para poder llevaros el videojuego es de 17 euros, ¿vale? Con 17 euros os lleváis una copia digital del juego una capa exclusiva de Kickstarter fondos de escritorio y un rol de aventurero en el Discord de la gente de este videojuego ¿Vale? Vamos a ver qué tal se os da Bueno, qué tal se os da, no, perdón Vamos a ver qué tal está, perdonadme el título y a ver si os parece interesante o no para aportar esos 17 euros Os tengo que decir una cosa Esto que vaya por delante Hoy el nivel del Kickstarter Pues soy sincero, no es demasiado bueno Hay unas mierdas Vamos, como una plaza de todos ¿Vale? Pero es lo que hay Unas semanas hay cosas muy buenas joyas Y otras semanas hay cosas muy malas Estafas Vamos a ver esto A ver qué os parece Quiero que os acordéis de que este videojuego tenía implementado cuestiones de inteligencia artificial para que cuando tuvieses conversación con los NPCs no sintieses que es un NPC ¿Vale? Es un poco la parte más reseñable de este videojuego ¡Gracias por ver el videojuego! Una parte positiva es que han cambiado el tráiler y ahora enseñan mucho más del videojuego que las simples tomas que tenía antes ¡Gracias por ver el videojuego! Bueno, no está mal No está del todo mal ¿Vale? Pero 17 euros Yo tengo que reconocer que después de lo que vimos por aquí en otros momentos no es que sea demasiado bueno La verdad Yo lo paso por el chat ya lo sabéis Todos los proyectos los pasamos por el chat y sois vosotros quienes valoráis si queréis darle vuestro dinero o no Siguiente El Reflective ¿Vale? Un juego de puzles que pide 13.000 euros lleva 5.000 falta 27 días para que termine y es un juego de Nueva York que os lo podéis llevar desde donde estaba aquí desde 10 euros ¿Vale? Desde 10 euros ¿De acuerdo? Este juego cuesta 10 pavitos A ver qué os parece Es un juego que no sé si os dais cuenta es un juego de plataformas de precisión donde tienes que hacer hit en el momento indicado en el botón indicado para que todo vaya fluyendo si no pues te toca empezar otra vez desde el principio ¿Vale? Vamos a decir un rollo plataformeo de celeste por ejemplo entre muchas comillas como el plataformeo de celeste ¿Vale? Pues una cosita así Mucho color de RGB me vuelvo loco Es lo que hay Gorka Es lo que le gusta a la juventud hoy en día Las cosas psicotrópicas ¿Sabes qué pasa? No lo veo mal El tema está en la parte visual como que entorpece demasiado o ensucia demasiado la acción principal que es la de la precisión que sí lo dificulta para que sea más reto pero al final más que un reto es un estorbo Bueno 10 eurillos si tenéis una demo Bueno está bien ¿Vale? Para probarlo está bien ¿De acuerdo? Os lo dejo también por el chat y vosotros pues valoráis si os merece la pena o no ¿Vale? 10 eurillos Faltan 27 días Yo creo que este sí que va a salir adelante Como veis tampoco hace falta hacer unas cosas del horror ni una locura mental para conseguir financiación un trailer concreto que te venda bien el producto una cantidad aceptable sin que se te vaya la olla ¿Vale? Y una campaña más o menos limpia y adelante ¿Sale? O debiera de salir ¿Vale? He visto antes un Kickstarter que directamente lo he cerrado que era un JPG Un JPG No había ni vídeo era un puto JPG y pedía 850.000 dólares y digo No le vamos a dedicar ni tiempo o sea literalmente no le vamos a dedicar tiempo Es increíble La gente es increíble Bueno Aquí tenemos este otro Soaring Tales of Skylines Rebuilding the Dream Pide 44.000 euros Lleva 260 Falta 58 días para que termine Es un juego de Hong Kong y os lo podéis llevar desde 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 12 euros ¿Vale? 12 euros A ver qué tal está ¿Vale? Porque este trailer no lo he visto A ver qué tal está 12 euros Ahora sí que lo he visto Sí, sí que lo he visto Está con la voz esta de los bots de Twitch de las donaciones hablando o sea este juego no se ve nada gente Escúchame ¿Cuánto querías? ¿Cuánto era el dinero que querías? ¿45.000 euros? A ver qué tal Empire come true Start from scratch and watch your vision come to life as you create and design your very own mall Choose from an extensive selection of stores restaurants and entertainment options to cater to the diverse needs of your customers Attract customers from all walks of life each with their unique preferences and spending habits El rollo es que te montes un centro comercial que sea próspero a base de un montón de tiendas que despierten el interés de los posibles ciudadanos y se vengan a gastar el dinero en este centro comercial ¿Vale? Esa es la premisa pero visualmente es bastante bastante pobre O sea Luego se convierte en The Last of Us ¿Vale? Y cambia por completo el guión del juego y ya pasa a ser una cosa pues un poquito más interesante Me gusta la fiesta del conejo esa que había ahí ¿Eh? Me gusta Simuladores estúpidos me encantan No sé si estoy preparado No sé si estoy preparado Yo lo paso por el chat Ya digo ¿Esto eran cuánto? ¿12 pavos? 12 eurillos costaba 12 eurillos Tenéis 58 días por delante todavía Lo acaban de poner Lo acaban de poner el juego Lo acaban de poner Si no lo han puesto hoy lo han puesto ayer ¿Vale? Pero lo acaban de poner O sea que Echad un vistazo y si os mola mucho pues dale Hombre Dos buenos días Me sobra el dinero Dame basura Hombre Me gusta La gente con poder en el canal Bueno otro El Remor El Remor es un videojuego que visualmente está bastante bien Esta es una de las incógnitas que a veces ocurren en Kickstarter por lo menos para mí Este juego piden 27.000 euros Lleva 950 Faltan 4 días para que termine y evidentemente no va a conseguir la pasta Es de Webzen que es un desarrollador bastante conocido ¿Vale? Bueno pues este juego os lo podéis llevar desde 10 euros O sea todo está bien No es que me digas No escuchas que me pide 50 euros Pide 10 euros El juego está interesante Es un desarrollador conocido No entiendo por qué ocurre esto pero ocurre Último ¿Vale? Última oportunidad ¿Conocido por quién? Por mí Doc Por mí Que alguien done 26.000 Escuchad Es importante lo que acaba de decir de Maxi Que alguien done 26.000 pero que me los done a mí No al juego Los del juego que se busque la vida ¿Vale? Que me los done a mí que me hacen falta Que tengo los coches rotos No, pero visualmente el juego está bien Yo lo veo bien Mecánicamente Está bastante interesante No sé por qué no ha conseguido el dinero O sea Tiene un precio competitivo Es que no entiendo por qué no lo ha conseguido A mí me da la sensación Que Kickstarter No sé cómo lo veis vosotros pero después de verlo tantas veces A ver qué opináis A mí me da la sensación de que Kickstarter es un poco como una red social donde si tu proyecto en los primeros días no despunta como que se va a una parte de recomendados completamente oscura ¿Sabes? Es decir si en unos pocos días tú no consigues una buena cantidad de dinero o un porcentaje elevado de lo que pedías como que es difícil que salga ¿Sabes? Es un Darkest Dungeon en RPG Maker obra maestra Bueno tampoco te pases ¿Eh Doc? Tampoco te pases Eso de que los personajes caminen de espaldas Detalles ni míos Detalles ni míos Visualmente el juego está bastante bien Tiene un montón de opciones O sea Yo creo que por 10 euros está muy bien Hemos visto mierdas más gordas que valiendo el doble o el triple de dinero que han salido adelante Lo cual es lo que no termino de entender Yo el Kickstarter a día de hoy no termino de entenderlo muy bien Bueno ni ahora ni nunca Ni ahora ni nunca porque he visto lo visto Pero vamos si os gustan los juegos de estrategia a propósito que tiene buena pinta O sea para que me entiendas fíjate para que me entiendas porque tampoco nos vamos a comer el trailer entero Este videojuego lleva 947 euros ¿Vale? Y este de aquí esta mierda que es como un como un puto castillo de grande lleva 5000 Esta lleva 5000 euros ¿Vale? Y el juego cuesta 17 euros Y este de aquí cuesta 10 euros y lleva 950 ¿Me lo explica alguien? Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Yo os lo paso ¿Vale? Yo os lo paso A ver si alguien hace el milagro como dice por ahí de Maxi y dona los 26.000 que hacen falta ¿De acuerdo? Más cosas Más videojuegos Este os va a gustar Este os va a gustar Este es un juego español ¿Vale? ¿Quién lo diría? Porque alguien está tumbado en una maca al sol ¿Cómo adivinaste que era español? Vamos Se ve de lejos Bueno a ver Este juego es español Se llama The Stone Surfer Club Mide 80.000 euros Lleva 5300 Y faltan 21 días para que termine ¿Vale? 21 días Este juego os lo podéis llevar desde 20 euros ¿Vale? 20 euros 20 euros ¿Vale? Si queréis jugar a la beta solo son 10 Si no 20 euros ¿Vale? A ver que os parece Yo no voy a decir nada Vosotros me lo decís Yo no digo nada ¿Eh? rollo rollo inicial rollo mucho texto sinceramente para el trailer mucho texto Ahí lo tenéis No sé qué hacer Samuel L. Jackson jugando una partida aquí de de brisca pero bueno Porque es literalmente Samuel L. Jackson ¿Eh? Es Samuel L. Jackson Míralo Es literalmente él Y a mí que mueva los brazos ¿Así? Como si fuesen unos Playmobil me encanta Hostia y Hulk Hogan es verdad Hulk Hogan y Samuel L. Jackson tal cual es verdad en Hulk Hogan no había caído la madre que me parió ¿Eh? Como están deseando que les denuncien No había caído no había caído A ver gente ¿Qué le hacemos a este juego? ¿Qué le hacemos? O sea ¿Qué le hacemos? 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 No ha explicado nada Realmente no ha explicado nada salvo que literalmente te puedes tirar en parapente te puedes pintar el cuerpo con un montón de calcamonías hay un montón de tablas de surf de diferentes estilos y colores y ya está ¿De qué va el juego? Supongo quiero suponer que va de un establecimiento de surferos ¿Vale? Va de eso Quiero suponerlo pero literalmente no tengo ni puta idea Me he quedado ojiplático Y encima hablan de que van a innovar en el mundo de los videojuegos A ver esto es lo de siempre ¿Vale? Con todo el respeto del mundo pero hay que saber muy bien hasta dónde puedes llegar cuáles son tus capacidades y hasta ahí tienes que intentar hacer lo mejor posible No intentes inventar la pólvora si no tienes capacidades para hacerlo porque te vas a llevar una hostia del copón Igual sería bueno trabajar un poco en lo que es la parte estética en darle un poco más de redondez ¿Vale? Que los muñecos cosas pues como eso como que las articulaciones funcionen como que no parezcan putos robots ¿Vale? No te digo que me pongas detalles increíbles solo con que se vea medianamente decente y a partir de ahí en el tráiler me expliques no con texto que no quiero leer que la gente no lo termina de entender no necesito un tráiler para que me pongas diapositivas de texto no quiero ver el juego quiero ver el producto no me lo cuentes quiero verlo enséñamelo ¿Vale? Nos estamos perdiendo el tiempo tú y yo Este juego es como uno de los más innovadores en desarrollo introduciendo el concepto de poseedor o de dueño de algo digital o sea lo que es la mezcla entre físico y digital ¿No será que esto ¿No será que esto será un invento para hacer NFTs que igual te compres una camiseta de esta gente una camiseta o una tabla de surf o un skate y te den ese concepto dentro del juego porque vamos tiene todo el perfil tiene todo el puto perfil para hacer pues un scam de los buenos joder macho de verdad que ganas y que manía de complicarte la puta vida en estas mierdas un puto juego normal tío saca un juego correcto decente y ofreceslo a la gente pues con unas bases pero no una mierda que te saques del culo o sea lo de revolucionar lo de revolucionar el mundo de los videojuegos es en plan de escucha en aquí un momento has conocido conoces un tema que es piramidal ven que te voy a explicar una cosa es que de verdad creo que es la primera y la última vez que le vamos a dedicar tiempo a esto creo que es la primera y la última vez que le vamos a dedicar tiempo a esto de todas formas insisto insisto aquí llega el punto y es mi opinión y me suda los cojones lo que digan los demás vale y si alguien se ofende pues que se joda porque directamente con el tema de los nfts esto yo lo tengo muy claro si esto va por ese punto vale no quiero saber nada vale no quiero saber nada porque eso de revolucionar el mundo de los videojuegos simplemente te voy a enseñar como puedes pagar hasta 10 veces más por algo que vale 10 veces menos de acuerdo pero aquí está la lógica pide 80.000 euros lleva 5.300 y el juego de antes que es un juego decente lleva 950 pavos yo de verdad tenemos lo que nos merecemos sinceramente sinceramente bueno más juegos vamos a pasar de tercio tenemos este videojuego que trata este videojuego es interesante porque trata cuestiones mentales vale pide 9.000 euros lleva 2.800 euros vale y falta 30 días para que termine de acuerdo este videojuego lo podéis llevar desde creo que ganan 10 euros no 19 euros vale 19 euros a ver que os parece el trailer creo que era largo si era largo el trailer había que adelantarlo un poquito porque aquí este señor dice muchas cosas vale entonces por aquí 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 vale a partir de aquí es el trailer te quito la música y lo veis gracias 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 a ver visualmente en cuestiones de apariencia de gráficos y de animaciones no es que sea una locura yo me quedo más con la parte de lo que intenta tratar de esas crisis mentales que puedan existir y de como tú te enfrentas a ellas ¿vale? también tengo que decir que 17 pavos cuidado eh, por 17 euros aquí tienes que ofrecer algo que sea bastante decente vale, pues este es el videojuego ¿de acuerdo? como digo, son ¿cuánto? 19 euros, 19 eurillos, que os puede costar el juego, os lo voy a pasar, ¿vale? este os lo paso y más que nada por el mensaje, como digo, por el mensaje que transmite que me parece interesante y curioso de por lo menos indagar en él y verlo con más detalle, os lo dejo por ahí para que leáis el texto si queréis evidentemente por 17 euros no lo veo, ¿vale? no lo veo, creo que sería mucho mejor que fuese más accesible más económico, entonces ahí sí me lo podría plantear, pero no, por 17 euros lo siento, pero tiene que ofrecerme un plus, no esto tiene que ofrecerme un plus, ¿vale? bueno, más juegos más juegos, tenemos este este juego, el Forgotten Battle Broken es un juego tipo XCOM, que pide 80.000 euros lleva casi 13.000, falta 26 días para que termine y este os lo podéis llevar desde 15 euros, ¿era? no, 15 euros no era ¿era 20? ¿era 20 o era 15? espérate fisco, golpe, peces, héroes biografía, soundtrack no me acuerdo si eran 15 o 20 euros vamos a poner que eran 15 porque creo que lo vi por ahí creo que eran 15 sí, creo que eran 15 creo que eran 15, ¿vale? por 15 eurillos, ¿de acuerdo? este juego este en concreto está bastante correcto, ¿vale? localgamer, ¿qué tal estás, hombre? buenos días feliz domingo muchas gracias por pasarte no te preocupes lo importante es que te teníamos el sitio reservado este juego está bastante correcto ¿vale? a ver qué os parece a vosotros Katu buenos días crack feliz domingo ¿qué tal estás? me gusta, eh, la parte o sea, la parte del XCOM clásica la del componente táctico por turnos está guay pero la parte de las acciones de tus personajes cómo se ven a cámara lenta mola ese plano que le meten en tercera persona está bastante guay greetings, soldier we are Centurion Developments an energetic group of indie developers based in Slovakia united in our passion for gaming and history allow us to introduce our very first title Forgotten But Unbroken based on real events about forgotten heroes and their stories Forgotten But Unbroken is a tactical turn-based game combining elements of XCOM set during World War 2 we strive to create a uniquely memorable gaming experience discover unique and innovative gameplay mechanics delve into the story of the main character Martin as he embarks on a journey of revenge está bastante bien, eh está bastante bien la verdad es que tiene un trabajo detrás interesante luego se ve la gente del estudio ahí que son bastantes personas creo que es un juego muy a tener en cuenta el desarrollo de este juego ha sido un rollercoaster de emociones construido con momentos emocionantes como los desafíos está bien que pongan los propios bugs que han encontrado el War Taze está bastante guapo lo hemos enseñado por aquí un par de veces Katu we can only bring this vision to life with your help with your support we will be able to maintain our independence as a studio and create a game that fans of the genre have been craving for make sure to check out the detailed breakdown about the game as well as the rewards under the video está guapo me gusta see you on the battlefield soldier creo que es bastante decente la verdad bastante decente de lo que hemos visto hoy pues de lo mejor de lo mejor este ciclo lo paso para que lo valoreis vosotros pero evidentemente es de lo mejor que hemos visto lo cual depende de como te lo plantes era hasta fácil más cosas tenemos por aquí el Marcel de Alien Clown este videojuego es español este videojuego es de alguien de gente de Huesca ¿vale? pedían 25.000 euros llevan 266 y falta 6 días para que termine este lo tenía guardado ¿vale? porque me parecía que podía conseguir el dinero pero me equivoqué no ha conseguido la pasta otra vez un proyecto que creo que está bien que está correcto que tiene un precio aceptable que creo que dan 10 euros y que no sale adelante no lo entiendo pero bueno es lo que hay este juego como digo 10 euros cuesta ¿vale? 10 euros y es un juego de plataformas que tiene una mecánica curiosa que es la de poder avanzar en el tiempo hacia adelante o retroceder ¿vale? vamos a verlo ¿vale? ¿vale? La música está bien La parte visual está correcta La mecánica de viajar hacia adelante en el tiempo o hacia atrás Es curiosa porque evidentemente en función de cómo vayas hacia adelante o hacia atrás Vas a encontrar unas plataformas u otras Vas a encontrar unos enemigos u otros ¿Vale? Payas of Persia Algo así, de Maxi Algo así, muy bien Algo así Pero sin embargo no ha salido adelante Insisto, no termino de entenderlo Pero bueno Aquí os lo dejo por si lo queréis valorar a vosotros Y por lo que se ve además es no hit Es decir, como tener un golpe A volver a empezar Yo creo que está guay Pero bueno Ahí lo tenéis ¿Vale? Yo os lo dejo por el chat Y como digo Vosotros pues lo valoráis Por aquí lo dejo Más cosas Más cosas que tenemos por aquí El Agony El Agony El Agony Fíjate lo que son las cosas El Agony Un juego que el Agony base En Steam Ni vendió muy bien Ni tuvo mucha buena crítica Pero aquí ha conseguido el reto Que querían Ha conseguido el reto que querían Pero me parece que los números son un poco raros ¿No? Gente Porque pedían 66.666 euros Llevan 62.000 Y solo hay 204 patrocinadores O son 204 patrocinadores Que tienen mucha pasta O ha venido alguien por aquí Con mucho dinero Y lo ha soltado de golpe Para que esto salga delante Como Local Gamer Que se acaba de suscribir Vamos Dinero Soltándome la pasta Para que siga haciendo Pues lo que puedo Lo que puedo Muchas gracias Local Gamer Muchas gracias Muchas gracias Aquí está el recibo ¿Vale? De tu suscripción ¿De acuerdo? Muchas, muchas gracias Gracias De corazón De ahí te dejo mi prime Te lo mereces Como el que más Muchas gracias Hombre Muchísimas gracias Ya sabéis que todas las suscripciones Entrais en el sorteo De una tarjeta regalo de 20 euros En Instant Gaming El día 1 de cada mes Y además a mí me ayudáis A escaparme a Andorra ¿Vale? Que ya no quiero hacer La declaración de la renta Nunca más Se acabó Estoy hasta los huevos No quiero declarar Nada ¿Vale? Nada Bueno Lo que decía Este juego está Curioso Es un RTS ¿Vale? El Agony Pues tuvo su controversia En ciertos momentos De hecho Lo llegaron hasta Quitar de Steam Y ahora han hecho Un Agony Lords of the Hell Basado en Un juego de estrategia ¿Vale? A ver que os parece ¿Os lo podéis llevar el juego? Os lo podéis llevar Desde ¿Cuánto era? 10 pavos ¿No? 20 euros Desde 20 Eurillos ¿De acuerdo? Pero ya digo que estos números Me suenan un poquito Inflados Vamos a ver El juego tiene partes explícitas Agony tiene partes explícitas Es un RTS Desde el que toda la vida ¿Vale? Bueno Desde toda la vida No De los De Rollo Warcraft 3 ¿No? Con tu héroe Y con las unidades La gestión de recursos De la ciudad Y demás ¿De acuerdo? Visualmente me gusta Tengo que decir Que a mi visualmente Me gusta este tipo de juegos Y la temática Me mola también Porque yo el Agony Si que lo quería Yo el Agony Que es un juego Como de terror Estilo de aulas Pues Me llamaba la atención Quería jugarlo Y quiero jugarlo En algún momento Le dedicaré tiempo Pero Pero en RTS No lo termino de ver No sé El Agony en RTS No lo termino de ver Hay un par de animaciones Por ahí Que no me terminan De gustar demasiado Pero bueno El arte es bueno El arte me gusta mucho El arte es muy bueno Matarás bebés aquí Pues posiblemente Es una de las cosas Que podrías hacer En el Agony Es verdad Matar bebés Tengo que intentar Pillarme la versión Sin censura Del Agony El que os digo Y jugarlo Tengo que Tengo que intentarlo Bueno Tengo que primero mirar A ver si en Steam O sea Si en Twitch No me banean Si lo juego Porque no sé Cómo quedó el tema Y luego buscarlo Os lo paso ¿Vale gente? 20 eurillos Por el título Por si os gustan Los RTS Pues a lo mejor Os mola Porque igual Sois un romántico Unos románticos Y unas románticas Como yo Que me gustan Ese tipo de juegos Los de estrategia En tiempo real De toda la vida Y pues mira Te llama la atención Que sé que perfectamente Es un tipo de juego Que no es que esté muy de modo Hoy en día Las cosas como son ¿Vale? Aquí tenemos otro El Infinite Mana El Infinite Mana Perdón Que piden 37.000 euros Lleva 3.600 Y falta 10 días Para que termine A ver Visualmente No está mal ¿Vale? Tiene ahí un juego De perspectivas 2D, 3D Está bien ¿Vale? Pero bueno Tampoco es una cosa Que te vuelva loca ¿Eh? O lo podéis llevar Desde 23 euros Que creo que aquí Es donde está el problema 23 euros por esto Igual me parece Un poco pretencioso Pero bueno No seré yo Quien le diga a la gente Que precio tiene que poner En sus productos Vamos a ver el vídeo Y a ver Que decidís vosotros ¿Vale? Se comió 3 días De banca libre Que putada Entonces no nos vamos A arriesgar Esta mezcla 2D, 3D A mí me gusta Pero bueno Digamos que intenta Ser entre comillas Un Octopath Traveler Pero evidentemente Hay diferencias Ah, tiene un modo Super retro Vale Y un modo Game Boy Que suerte Le va a gustar A todo el mundo Este juego Entonces Y un modo Super Nintendo O sea Tiene todo Gente Tiene todo Lo vas a poder jugar De múltiples formas Mira Ya está Satisfaciendo A todo el mundo Ahora en serio Esto por 23 Por 23 euros Me parece Un poco excesivo ¿Vale? Por mucho que tienes De nostalgia Me parece Un poquito excesivo Creo yo Infinite mana ¿Vale? 23 lereles Es todo vuestro Tiene más modo Que argumento Sí, porque el argumento No es que hayan contado mucho La verdad El argumento No han contado demasiado Pero bueno Yo os dejo el enlace Por si queréis indagar más En el argumento Ya digo 37.000 euros Que pides Llevas 3.700 Si faltan 10 días Lo tienes complicado A no ser que venga Un inversor De esos poderosos Y desconocidos Que te da Todo el goal Más Este juego El Bugaboo The Flea 40 aniversario Pide 30.000 euros Lleva 1.400 Falta 17 días Para que termine Es un juego español ¿Vale? Que ha hecho Nuestro amigo Mariano Rivero García Serrano Punto com Va a estar en todos Los idiomas Me alegra enormemente Que esté en gallego ¿Vale? Y os lo podéis llevar Desde 15 euros ¿Vale? 15 euros Lo tenéis Para la Switch Steam Android Y iOS A ver Valoradlo vosotros Con respeto Valoradlo Vosotros Valoradlo A ver Vamos a ver Una cosa Igual 15 euros Por mucho que me lo pongas En gallego Igual 15 euros Es un poco de más ¿Vale? Igual ¿Eh? Que no digo Que no digo ¿Vale? Que no te haya costado curro Que no te esté costando curro Faltaría más Pero Pedirme 30.000 euros Y cobrarme 15 Por el juego Igual A ver A ver A ver No sé Es un Jump King Entre comillas Es un Jump King Pero Me falta un poco Una vuelta Esto Creo yo Lo veo Lo veo difícil Lo veo difícil Que llegue a los 30.000 euros Lo veo bastante difícil Pero viste como está Kickstarter Es posible que los consiga mañana Y haya otros títulos Que no los consigan Yo os dejo por aquí el enlace Y lo valoráis vosotros Pero ya digo 15 euros Por esto Es decir Yo 15 euros Tiene que ser un juego Que ya me esté ofreciendo Un planteamiento Pues ya con cierta densidad Con una apariencia visual Correcta Una música que me Que me desperte interés Una mecánica fuerte ¿Vale? O llamativa O Alguna de esas cosas O alguna No te voy a decir todas Pero alguna de ellas Que lo tenga presente Aquí no estoy viendo ninguna Aquí sinceramente No estoy viendo ninguna Con todo el respeto Pero bueno Aquí presentamos Todos los proyectos Y más si son españoles Los presentamos todavía Más veces Y que la gente Decida ¿Vale? Ahí os lo he dejado en el chat Y ahora es vuestro momento Os traigo este otro videojuego Que se llama Frey An Epic Social Elimination Card Game ¿Vale? Que Os lo traigo No por el juego en sí Sino por lo que se ve En el trailer A ver ¿Qué opináis? ¿Vale? Es un juego que pide 7600 euros Lleva 760 Y hoy lo podéis llevar Desde 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 Donde estaba Desde 23 euros ¿Vale? Desde 23 euros Os lleváis un pack De fundador A ver qué os parece No sé si estáis viendo aquí arriba Los nombres O los leo Coromir Coromir Tristán Daruman Colum Caladriel Jimli Isadora De The Wind De The Wind Calen No seré yo Quien Quien haga planteamientos Enrevesados ¿No? Pero vaya Que quiere sacar un juego de cartas Medieval Y resulta que Todos los personajes Todos O sea El 70% Son Con nombre De un personaje Del Señor de los Anillos Y los otros Tienen nombres De personajes Importantes De otras obras Fantásticas Curioso Curioso Por no hablar De la música Que suena de fondo Aplica más 3 de vida A Gollum La polla Es que A veces El descaro Es la polla Mirad las cartas Boromir Ahí lo tenéis A Boromir A Jimli A Saruman A Toralín ¿Qué te digo? A ver ¿Qué te digo con esto? ¿Qué te digo? Que podrías haberte currado Un juego de cartas Retrosegas Muchas gracias Por el follow Bienvenido a esta comunidad Espero que te sientas Muy a gusto con nosotros Participes Y disfrutes De tu estancia aquí ¿Vale? Muchas muchas gracias Como digo Podrías haber creado Un juego de cartas Interesante Con ilustraciones Pues incluso originales Originales entre comillas Porque ahora A MidJourney Le dice que te dibuje un elfo Te lo hace Y a tomar por culo Y ya está ¿Vale? Pero La has jodido Con los nombres Aquí ya La movida Es literalmente Pasarte las licencias Por el forro de los huevos Y ya está Está feo Está feo Esto Esto para mí Le resta interés Esto para mí Es en plan De Te has querido tirar De Influencia De obras importantes Y llamar la atención De esa forma Y no A mí eso no me mola Un carajo Hanuman de dark Que cuesta Que cuesta Sobre todo Desarrolladores independientes Tiran de esta fórmula Para sacar Su proyecto Lo cual no veo mal Siempre y cuando Haya un trasfondo Y haya un interés Que Que sea palpable Y que no sea un copypaste De las obras que he dicho Pues ya está Me parece correcto Si te vas a dedicar A hacer lo mismo Que hizo Undertale No lo hagas Porque ya está Undertale ¿De acuerdo? Como los juegos de granja Y como todas estas cosas Cuando haces un copypaste De Stardew Valley No lo hagas Porque ya está Stardew Valley ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo Vamos a ver por aquí Que hay Tienes aquí Rollo manga Aquí no te mueves Parece que no hay más mapas Bueno aquí parece que sí Un poco Es Animal Crossing En 2D Pero ya veis No hay No hay nada Que visualmente digas Wow Increíble Increíble O sea El entorno Bastante pobre Las cosas como son ¿Qué decir? A ver si me explico gente Cuando tú te dedicas A hacer un juego De este tipo ¿Vale? Rollo vamos a decir Entre comillas RPG Maker Cuando te dedicas A hacer un RPG Maker Tienes todos los assets En la librería Tienes todo ahí Simplemente tienes que dedicarte A construir una historia Que esté bien enlazada Ponerle una música correcta Hacer algunos diálogos O un guión bueno Con carisma ¿Vale? Y unos escenarios Que llamen la atención Porque los escenarios Y todo eso ya lo tienes hecho ¿Dónde tienes que currar? En colocar los árboles Y los setos Y ni siquiera eso haces ¿Qué esperas? ¿Cuánto quieres de mí? ¿Has dicho 7 euros? Igual me estás pidiendo Hasta demasiado Igual me estás pidiendo Hasta demasiado Tal y como lo estás planteando Pero bueno Vuelvo a decir lo mismo Yo os lo paso Y vosotros Lo valoráis Faltaría más Seguramente haya gente aquí Al que le guste este tipo de cosas Que no estoy diciendo Que esté mal Este tipo de cosas Estoy diciendo Que se pueden hacer Mucho mejor ¿Vale? Si partes de esta plantilla Tienes mucho trabajo avanzado Te puedo hacer mejor Más cosas Tenemos este juego Que esto O sea Guybru Buenos días ¿Qué tal estás? Bienvenido Este juego Os lo traigo Para ver si entre todos Entendemos De qué va ¿Vale? Porque creo que es Un Shiba Inu Que es hacker En una novela Visual O sea Es una cosa Que ya me explota El cerebro ¿Vale? Un perro hacker En una novela visual No sé Mide 10.500 euros Lleva 900 Es un juego de Canadá Y os lo podéis llevar Desde 10 euros ¿Vale? A ver si alguien Entiende algo Porque yo No entiendo nada Sinceramente Mira Solo con esta imagen Solo esta imagen ¿Vale? Os puedo decir Que tengo compañeros En el trabajo Que son iguales Que este señor Iguales que este perro Tal cual Tienen la misma cara La misma O sea Es un simulador social Ahora lo entendí Joder El perro comiendo ramen Esto no puede ser Vamos a ver Que puto fanservice De los cojones O sea Esto es para Rollo furro Para satisfacer A ese tipo De gustos Macho ¿Os acordáis De los juegos De los gatos Que se dedicaban Que se dedicaban A plantar zanahorias Y esas movidas O el otro juego De los gatos Que solo tenías Que acariciarlos Todo está hecho Para satisfacer A la gente Que le encantan Los perros Que le encantan Los gatos Y que de esa forma Pueden canalizar Un videojuego No hay un trasfondo Ni hay nada Más allá de Perros bonitos Vestidos de manera Graciosa y cookie Y ya está Y mira El perro es hacker Ah mira Come sushi Con palillos Tiene que haber De todo En el mundo De los videojuegos Hay que satisfacer A un montón de gente Con un montón de gustos Completamente diversos Pero creo sinceramente Que estos videojuegos No aportan Nada Más que entretenimiento Plano Para gente Con gustos Completamente planos En cuanto a videojuegos ¿Vale? O que bueno Buscan un título Que simplemente Tupla esa necesidad Concreta En un momento concreto Puede hacer la televisión ¿Vale? Con determinados programas De la parrilla Lo mismo ¿Vale? Pues este videojuego Para mí Tiene ese mismo papel Parecen hechas con Dalí Sí, sí Con Dalí Con Yarni Con lo que sea Que al final ¿Cuántos videojuegos Habrá hoy en día Que tiren de esas sillas Para sacar Toda el arte? Un montón Un montón No me cabe la menor duda ¿Eh? Pues nada Una novela visual De perros Que visten como personas Y van a la oficina Como vosotros Y como yo ¿Vale? El que no se consuela Es porque no quiere No me van es Madre mía Mojoja Estás en la cuerda floja He hecho un pareado ¿Has visto? Bueno Y último que os traigo De Kickstarter Es un videojuego Que representa un poco El espíritu De mucha gente En esta plataforma Vengo aquí Con un proyecto Que se llama DNA Remake Pido 85.000 euros ¿Vale? Y te ofrezco Bueno Un proyecto En donde os podéis llevar El videojuego Por 46 euros ¿De acuerdo? 46 euros Ahí tenéis Esto vale 46 euros Para el creador Esto, ¿eh? ¿Qué pasa? Que está tarifando Como si fuera un taxi Te cobra 46 euros Pero porque te pone Un trailer de 20 minutos Que evidentemente No vamos a ver Ahí lo tenéis Gracias 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 Es Sephiroth de Hacendado Si Dios Pero es Sephiroth mezclado con Dragon Ball He visto cosas menos tiesas que esas alas Bueno, yo creo que ya basta Yo creo que ya basta Aquí tenéis un poco de arte De arte completamente diferente Vale, otro planteamiento dentro del propio juego O sea, son varios juegos dentro de uno Es increíble 46 euros, eh Queda con el dato 46 Luego puede ser así el juego también Vale Pues para matar a uno Tensas 10 minutos Normal que el trailer dura 20 Impresionante, eh Yo estoy flipando Vale, y Bueno, pues eso Ya veis aquí Todo muy Todo muy denso Todo muy interesante Muy profundo Mira las animaciones Todo Realmente top, eh No sé si me drogué ayer Gente, no me acuerdo si me drogué ayer Pero es demasiado fuerte para mí esto Es muy fuerte para mí O sea, no sé Es muy fuerte para mí Esto de verdad Yo os lo paso Pero En fin Creo que estamos llegando a unos límites Ahora Metal Gear Si, si, ahora Metal Gear Y que será después Que será después A lo mejor termina siendo un juego de granja, eh Que no No lo descarto Porque por 46 euros Son muchos juegos dentro de uno En fin Y ahora vamos a ir A IndieGoGo ¿Vale? Que es otra plataforma como Kickstarter Donde hay otras cosas ¿Vale? Sobre todo ¿Por qué? Porque en IndieGoGo Muchas veces vienen títulos Que en Kickstarter No consiguieron la financiación Y este es uno de ellos ¿Os acordáis de este? De un Petrific Un Petrific Era el videojuego este Del Del monolito Hecho en Suiza Este videojuego No consiguió el dinero No consiguió el dinero ¿Vale? Pero aquí en IndieGoGo Lo ha conseguido Totalmente ¿Vale? ¿Os acordáis de él? Seguro que os acordáis de él Lo hemos visto varias veces Aquí en el canal Y era un videojuego Que tenía una pinta interesante Y que a mí me llamaba Enormemente la atención El que no hubiese conseguido El dinero en su momento Pues sí Aquí está Este ya lo habíamos visto Y aquí se ve Visualmente está Pues chulo Es llamativo Creo que es un videojuego Que tiene Tiene potencial Y que resulta interesante Y os lo podéis llevar Este videojuego Lo podéis llevar Desde 20 euros ¿Vale? 20 eurillos ¿De acuerdo? O sea que os lo voy a pasar también Porque es la segunda oportunidad Que se le puede dar al título Ahora que está en IndieGoGo Solo quiero recordar Que yo me pillé Hollow Knight Por 6 euros Y ese engendro Cuesta 46 Claro Esa es la movida ¡Ey Sore! ¡Buenos días! ¿Pero qué tal estás? ¡Bienvenido! ¡Feliz domingo! ¡Hombre! Espero que hayas cogido El chocolate con churros Y lo estés mojando bien Y disfrutándolo Ha quedado así un poco Como de raro Pero bueno Tú ya me entiendes Disfruta Disfruta del desayuno Hombre Aunque siendo las 12 y cuarto Casi es la hora del vermouth ¿Eh gente? Casi casi Hoy Tengo que pensar Que voy a comer Que voy a aderezar la comida Tengo que pensarlo Voy a darle una vuelta ahora Mientras vemos la parte de alimenticia Bueno pues El umpetripied Es uno de ellos Luego por otro lado Tenemos el Yark ¿Vale? El Yark Este creo que no lo habíamos visto Este está en IndieGoGo La IndieGoGo independiente Como dice por ahí de Maxi Un juego preparado Para Playstation ¿Vale? A ver que os parece Esto es nostalgia total Más de uno se ha tomado ya una caña Ojalá A ver por favor Ahí está No se ve mal eh O sea para ser un juego de la play No se ve nada mal eh Está curiosote Me gusta Me gusta Está bastante bien eh ¿Cómo es que se consigue la pasta En esta plataforma Y en la otra no? ¿Es más de gente de entendidos esta? No Simplemente Yo creo Con la experiencia que tengo Viendo Kickstarter Durante todo este tiempo En IndieGoGo Yo creo que es que hay veces Que los proyectos Cuadran mal Y no salen adelante Y otras veces En las que ha cuadrado bien Y tira A ver Hablando de proyectos Que estén bien Hablando de mierdas Pues si es una mierda Es difícil que salga ¿Vale? Pero hablando de proyectos Que más o menos sean potables Puedes tener suerte Y coincidir en una época En la que la gente tiene dinero Y no compites Contra otros proyectos Muy pepinos Y entonces sales adelante Porque si no Como te toquen proyectos Muy pepinos Estás jodido Porque la gente invierte En los otros Es decir Yo siempre pongo el mismo ejemplo Imagínate hacer un juego de granja Imagínate hacer un juego de granja Y Que resulta que Vas allí Y El juego Pues oye Está desmediatamente decente Pero luego llega Paz Pals Y te pasan la mano por la cara ¿De acuerdo? Claro Es lo que tiene Es lo que tiene Esa es la putada ¿Sabes qué te quiero decir? Un segundito Gente Funciona como quiere Cuando quiere También depende mucho Del trabajo previo Que hayas hecho Antes de lanzar el proyecto Hombre También evidentemente También evidentemente Eso es fundamental Eso es fundamental Un segundito Gente Que tengo que hacer una cosa Va como el culo La verdad Vale Ya está Lo que decía Que se necesita Mucha habilidad previa Y métodos de marketing Sí Se necesitan esas cosas Pero Que hay veces Que realmente Sorprende Que haya títulos Que no salen adelante Que no salen adelante Y tienen buena pinta Y otros que luego Son una auténtica mierda Y sí que salen adelante ¿Entiendes? Me ha venido Amazon Te quería decir que ayer Me dijo uno Que juega a granjas Porque bastante mal Le va la vida Las granjas le relajan Sí Si lo de la parte De que las granjas Te relajan Lo puedo entender Lo que pasa es que Hay muchos clónicos Y hay muchas granjas Que son bastante mediocres ¿Os acordáis del juego de granjas? Aquel que vimos que Tú creabas tu granja Luego montabas en globo Luego te ibas al pueblo A vender los productos Y luego terminaba siendo Un juego en el que Te ibas a una caverna Con una K-47 A matar enemigos gigantes Entonces Yo entiendo la filosofía De las granjas Pero hay veces que La gente se le va tanto la olla Que es imposible O sea Es una cosa Que es completamente aberrante ¿Vale? Y no creo que a tu amigo Que le gustan las granjas Le guste Ese tipo de juego de granjas Donde luego tienes que ir Con un puto lanzacohetes A matar alienígenas ¿Sabes? El de ranches Exactamente El de ranches Pero bueno Vamos a ver este Que no tiene mala pinta Para ser de play No tiene mala pinta Tiene bueno pues Un poco de nostalgia Que también se juega muchas veces Con eso Para hacer que la gente invierta Pero está bastante potable Este Oye No me disgusta Hay que ponerse también Siempre desde la perspectiva De Hey Estamos jugando en una play Es un juego de play Basado en juegos de play Hay que tener esa mentalidad Y esa filosofía Porque los juegos en aquella época Eran como este ¿Vale? Eran como este Pero vamos A quien le gusta este tipo de cosas O quien se interesa Por este tipo de proyectos Saben perfectamente Como eran los juegos de aquella época Hay que buscar un buen timing Hay que buscar un buen timing Tanto para publicarlo Como para sobre todo Plantearlo Las dos cosas ¿Lo que me desconcierta? Bueno pues supongo Que esto que está por aquí Con estas mallas Es simplemente porque Es trabajo en desarrollo Y todavía no está diseñado ¿Vale? No es porque vaya a salir así el juego Pero bueno Por lo menos hay una parte visual Que está curiosa Es un juego pues De plataformeo Infiltración Está bien ¿No? El tío tiene que robar tesoros Y demás Y llevarlos de vuelta No está mal No me disgusta Este juego en Jark Tieneis una demo En niche.io Y este juego Lo podéis llevar Desde 18 euros ¿Vale? 18 euros También lo voy a compartir Por aquí Para que vosotros Pues le deis una oportunidad Si lo consideráis oportuno Y ayudéis un poco A esta gente A sacar proyectos adelante Que desde luego Es un papel fundamental Que tenemos como consumidores De videojuegos Y es un gran privilegio Yo me siento bastante satisfecho De haber contribuido A que determinados proyectos Saliesen adelante Incluso algunos Que se quedaron En la línea De casi no salir Y oye Dices tú Joder Pues mira Me siento bastante contento De poder haber ayudado A la gente A sacar esto adelante ¿Vale? O sea que por aquí lo tenéis El Jark Luego tenemos este otro Que es el Renown Este videojuego Lo podéis llevar Desde 15 euros Y es un juego Estilo Chivalry ¿Vale? Para que me entendáis A ver que os parece Lleva 75.000 euros Por cierto Pedía 39.000 Vamos a tirarlo Un poquito para adelante Para que lo veáis Tiene un sistema de combate Como el del Chivalry Tiene más cosas Pero la parte de PvP Es bastante parecida Y no tiene mala pinta Como Survival La verdad Este también salió En Kickstarter Y este no consiguió El dinero tampoco ¿Recordáis? Está curioso Es que a mí Los Survival Por ejemplo Igual que hay gente Que le encantan Los de las granjas A mí los Survival Me gustan bastante Tiene cosillas interesantes Tiene cosas interesantes Tiene el estilo Gore Y tal Bueno No está mal No está mal Esta es toda la línea De De walls Que quieren conseguir Las máquinas de asedio Bueno Tiene sus cosillas Y jugándolo con amigos Seguro que te divertes Bastante más Parte visual No está nada mal La verdad Con cuenta Evidentemente Que las animaciones Son toscas Pues porque sí Porque este juego Hace unas animaciones Muy fluidas Puede ser bastante complicado Ese tipo de juego Pero bueno No está mal Por 15 eurillos Yo no lo veo mal Claro que ha conseguido Ya 75.000 Cosa que En Kickstarter No consiguió Prácticamente nada O sea que también Os lo dejo por aquí Para que lo valoréis Ya estamos llegando A la parte final Estamos llegando A los últimos proyectos Para luego cambiar De tercio Porque los domingos El directo que hacemos Por la mañana Se compone de varios módulos Estamos en el módulo De repasar proyectos De Kickstarter O de Indiegogo Y luego llegamos A la parte un poco más Alimenticia Un poco más De la gula Porque aquí tratamos De pecados Pues toca más La de la gula Tenemos por aquí El The Gold River Project Que pide 9.700 euros Y lleva 12.000 ¿Vale? Otro proyecto Que ha salido adelante Cuyo precio mínimo Lo podéis llevar Por 41 euros ¿Vale? 41 euros Es el mínimo Para que os llevéis Este videojuego ¿Vale? Un juego survival Cooperativo De hasta 4 personas Que tiene esta pinta Que tiene esta pinta Que tiene esta pinta Que tiene esta pinta Ha estado guapo A ver, las animaciones son un poco pochas Lo que decía antes Pero quitando eso Hay que ver el gameplay Eso es fundamental Ah, que hay marcianos Ah, no, es una zona Es una zona, está limitado Tiene que encontrar una manera de salir Vale Bueno, no está mal del todo Ese soy yo Volcando la barca soy yo Hostias Se quedó congelado Bueno, no tiene mala pinta No, esto en principio es de PC Esto en principio es de PC Lo que pasa es que supongo que más adelante Lo sacarán en otros sitios Pero de principio es de PC Vale, os lo paso también por el chat Para que, bueno, si os interesa Le echéis un vistacillo Vale Acordaos que todos estos enlaces Todos van a estar en el vídeo de YouTube Vale, para que los podáis consultar En un único lugar Vale Más cosas Tenemos por aquí El HunterNet Starfighter Que pedía 16.000 euros Y lleva 25.000 Vale Y os lo podéis llevar Desde 27 euros ¿De acuerdo? 27 euros A ver que os parece este Este no me suena, eh De Kickstarter Este la verdad que no me suena Me carga bien esto Ahora Que tarda en cargar en YouTube A veces la calidad buena, eh Hay que forzarlo Weapon pod Lockdown Loaded You are Go for launch A ver, hijo, un despegue Que agonía con el despegue ¿Me puedes enseñar algo más, por favor? A mitad del trailer Sacar una nave de la base Llevo un minuto preparado para la acción, amigo Ah, carreras Ah, cabrón ¿Se ve pixelado ahora? Ah, se ve pixelado porque sí Porque así lo han decidido Uff, no puedo jugar a esto, gente Imposible Ya comenté el otro día Que no puedo jugar a esto Bueno, no está mal No está mal Típico juego, ¿no? De naves espaciales Que gira en todos los ejes Y a mí, sinceramente, eso es lo que no puedo jugar Porque termino con una sobredosis de mareo tremenda Pero oye, no está mal, ¿eh? No está mal No está mal 27 euros Y eso ya es cuestión vuestra Si los queréis invertir o no Pero en principio no está mal La verdad es que me sorprende el cambio de Nintendo Que los publicen las Switch Comparado con las anteriores plataformas Hombre, literalmente Literalmente Ahí en Nintendo Todo se vende Son conocedores de que todo se vende Son conocedores de que ingresan dinero De todo lo que se vende Con lo cual, evidentemente Pues hay que decirle que sí Hay que decirle que sí Y ahí es donde está Nintendo Amasando pasta Que ayer creo ¿Qué pasa, Fiti? Buenos días Que ayer creo que Dijo Vago, ¿no? Que estaban a punto de llegar a la cifra De que en Nintendo Switch Han vendido mil millones de videojuegos Mil millones de videojuegos, chaval Una burrada, ¿eh? Es una burrada O sea ¿Cuánto dinero usará Nintendo Para limpiarse el culo? Qué flipa, ¿eh? Qué pastizal, macho La Switch Ha sido una máquina de imprimir billetes, ¿eh? Tal cual En fin ¿Os acordáis de este otro, gente? El Ivernaculum El Ivernaculum lo vimos aquí El Ivernaculum lo vimos en Kickstarter Y no llegó al dinero A pesar de que tenía Bueno, una pinta decente Lo que pasa es que creo que 27 euros Era demasiado Mira, aquí han hecho un 25% de descuento, ¿vale? El juego valía 36 Y lo han bajado a 27 Es que creo que el juego es demasiado caro Para lo que ofrece Y es para un público muy de nicho ¿Vale? Pero bueno Vamos a echarle un vistazo ¿De acuerdo? Vamos a echarle un vistacillo Porque la verdad Tenía buena pinta, ¿eh? El juego Tenía una buena pinta Soy gilipollas No sé para qué pongo el vídeo En 4K Así que Es que es lo mismo Es que es lo mismo Lo mismo nos va a dar Verlo a 1080 Que a 480 Que a 4K Ahí lo tenéis Ah, es verdad El marciano que echaba Es verdad Él no me acordaba de él A ver A ver Visualmente Está bien ¿Vale? Pero para valer 47 euros Igual no ¿Eh? Vale Pues ahí lo tenéis ¿Vale? Puede haber gente A la que de verdad Le despierte interés el juego Y le mole este tipo de De títulos Con lo cual Pues hacemos lo mismo Os lo paso Lo valoráis debidamente ¿De acuerdo? Y si queréis Le metéis unos dineritos ¿Vale? Me recuerda a los juegos de Spectrum Sí, un poco es ese rollo Es un poco Pues otra vez Tirar de la nostalgia Para intentar Seducir a la gente Que en aquella época Tocaba los videojuegos Por primera vez ¿Vale? Y hacer un poco de Rememoración de tiempos dulces En la actualidad ¿Vale? Que eso siempre funciona muy bien Que si no que se lo digan a Nintendo ¿Eh? Y luego ya el último Que vamos a ver en el día de hoy Es otro videojuego Que también vimos En Kickstarter Y tampoco salió adelante Y sin embargo aquí Pues ha conseguido La financiación ¿Vale? Aquí ha conseguido 24.000 euros Que no está Nada mal Os lo podéis llevar Por 23 ¿Vale? Y era el juego De las escenas De asesinato De resolverlas ¿Vale? Es un trailer Un poco largo Que nos vamos a saltar A trozos Pero que bueno No está mal Solo una pregunta Y otros funcionan bien ¿Vale? Depende de A veces ocurre Entonces Yo que sé Si estás usando Google Chrome Prueba con Edge O prueba con Firefox O no sé En fin Prueba con otro A ver si con otro Te va mejor A mí personalmente Hay veces que me fallan directos En plan de que no me carga el directo Directamente Valga la redundancia Si uso un navegador Y sin embargo Uso cualquier otro De los que tengo Y me funciona ¿Vale? Retrosegas A mí me pasa igual ¿Ves? Dice por ahí Con lo cual Pues mira Es Es Posiblemente pueda ocurrir Que sea el navegador Echadle un vistacillo al navegador Cambiad Probad otro Y a ver si así os va Os va mejor Y nos lo contáis ¿Vale? Ya me sabe mal Que os vaya mal el directo La verdad O eso O es eso O es el operador De internet Que tenéis Una de dos Mojoja creo que dijo Que tenía Digi Yo tengo O2 ¿Vale? Y hay más gente en el chat Que tiene O2 Y le va bien No lo sé No es para que os cambieis O2 Me refiero que Los que usan Infraestructura telefónica A veces Les va bien O a veces Les va un poco Irregulera Es cambiante Pero bueno Creo que como todos O tu casa Exactamente O tu casa Entonces cámbiate de casa Pero con el enlace De Ocio Beach ¿Vale? Vale bueno Pues este juego Se basaba básicamente En presenciar escenas De crímenes Y tú Pues intentar Reconstruirlas Y entender Que es lo que ocurrió Buscar pistas Y hacer un poco La composición del lugar De que ha pasado aquí Y demás ¿Vale? Hacer las típicas deducciones De investigación ¿No? Lo que pasa es que yo No sé si os acordáis A este juego Lo único que le achacaba Es que claro En el momento En el que tú Te juegas este juego La parte rejugable Es directamente nula Porque no son mapas procedurales Ni las escenas del crimen Te rehacen En función de parámetros Determinados ¿No? Siempre son las mismas Entonces Salvo que te muevan Las pistas de sitio Vas a saber que Todo está más o menos En el mismo lugar Y todo se resolvió Más o menos De la misma forma Una vez te lo terminas Finito ¿Vale? Que hay muchos juegos así Evidentemente ¿Vale? Pero bueno Para que se tengan cuenta Buenos días Sober ¿Qué tal estás? Feliz domingo Bienvenido a la misa Hombre Bienvenido aquí Mi compañero de cabaña de Rust ¿Eh? Ingeniero Que se dedicó a poner ayer Un montón de paredes En nuestra base Simplemente para joderme Porque sabe que no puedo saltar Que tengo una lesión De cuando fui a Vietnam En la cadera Y dice Ah sí Te vas a joder Voy a hacer toda la casa por dentro Llena de plataformas Y entonces me he tenido que quedar A dormir en el felpudo ¿Eh gente? En fin Tela Luego a la tarde jugaremos a Rust ¿Vale? Iré con una Con una ¿Cómo se llama? Con una bengala Y quemaré la casa entera Que estoy hasta los cojones De estar saltando Bueno Bienvenido seas Bienvenido seas Como veis es esto Este proyecto va de esto Va de reconstruir Pues estas escenas No tiene mucho más misterio Hacer exploración por la casa Y demás Notas que deja la gente En fin Un poco ese tema No hay mucho más Que darle vueltas Visualmente Está bien ¿Vale? Es un juego que estéticamente Está correcto Pero No trasciende nada más allá ¿Vale? Lo único que puede tener De interés O de particular Este título Es como de enrevesado Hayan hecho Cada una de las escenas Para que suponga Un verdadero desafío O simplemente sea Una cosa de copypaste Y se acabó ¿Vale? Simplemente ¿Vale? Y bueno Pues hasta aquí Llega nuestro Repaso De joyas y estafas De Kickstarter Como digo Esto se va para un vídeo De YouTube Hola YouTube A la gente que nos estéis viendo Se va para un vídeo de YouTube Para que sepáis Lo que hacemos los domingos Desde las 10 de la mañana Ahora Peninsular Española O sea que Todos los que queráis Compartir y vivir De manera directa Esto Hacer vuestros aportes Vuestros comentarios Y demás en el chat Estáis completamente invitados Pero Los directos de los domingos No se quedan aquí Nosotros ahora Continuamos con más cosas Algunas de ellas Suculentas Con lo cual es importante Que vengáis Porque si no os perdéis El resto de la fiesta Sin nada más que decir Me despido Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!